¡Ahhh! 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 Sí, padre. Yo también estoy enojado. No sé qué puedo hacer. No. No debo afectarme. Es verdad. Ellos tienen que morir. Madre. Yo he estado comiendo saludablemente. Sí. Yo voy a ir al gimnasio lunes. Pepe. Cállate la boca. No que quiero oír. Sí, padre. Llamarle el señor Granada. Adiós. ¿Qué? Yo necesito unos Granadas. Sí. ¿Cuántos? Unos doceños, por favor. Adiós. Paco, ven aquí. Yo te necesito hacer algo. Sí, padre. Carlos, yo bebé mucho Red Bull. Sí. Yo también. Carlos, ¿sabes que yo solo tengo una mastilla en el cartero? Sí, Jamie. Yo sé. Yo pienso que debemos tomarlo al próximo día. ¿Qué estás pensando? Un abrazo más grande. Yay. Adiós, Jamie. Adiós, Carlos. Hola, María. Hola, Jamie. ¿Tuviste divertido a la fiesta? Sí, la fiesta fue muy divertido. Jamie, yo tengo una pregunta. ¿Sí qué? Eres rica ahora, ¿no? Sí, ¿por qué? Yo pienso que me debes dar un poco de dinero. ¿Qué? Tú viviste aquí por todo del verano y comiste todo de mi comida y mataste mi perro con el carro. María, no eres una amiga. Yo voy a salir. Bueno. Estúpido, Carlos. Empieza. 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 Ah, bien. Está a mí. ¿Dónde está? Esta película es muy bien. Yo sé. Wall-E es mi película favorita. Sí, película es regular, pero yo quiero que nosotros hacemos tiempo película. ¿Qué? No sé que nosotros hacemos tiempo pasado. Hmm, yo olvidé. Yo amo esta película que hace tanto amo tú. ¿Tú eres seria? Magnífico. Yo te amo también. Nosotros dejamos de ser. Yo supongo. ¿Qué es? No sé. Yo pienso que es un robot. Yo quiero un beso. Hola, Juan. Hola, Jimmy. Yo tengo buena idea. ¿Qué? Hace... Hace... Yo pienso mucho. Yo hace de la fortuna de la Catrina a mi banco en California. ¿Estás seguro? También yo he... Diciendo que yo voy a cambiar el nombre de la hacienda de Jarkananda a la hacienda de Jamie. Sí, eres una chica muy codicioso. Sí, es muy importante. Todos conocían mi nombre porque yo soy rica. Si te quieres. Gracias, Wes. Yo seré el mujer rica persona en México. Sí, sí. Cállate la boca. Yo soy una mujer rica y tú eres pobreza. ¡Ey! Yo estoy triste porque nadie vino a decir adiós. ¡Oh, Dios! ¿Qué debo hacer? Creo que necesitan pedir desculpas a María. Voy a ver a mis amigos en pedir desculpas. ¡Por Dios, qué hizo! ¿Dónde está Carlos? Él probablemente está ocultando. Don Silvestre es responsable por estar. Yo voy a tener mi venganza. Don Silvestre, ¿dónde estás? ¡Hola! ¡Hola, Jamie! ¿Dónde está su padre, Paco? Tienes que pelearme primero. Me quedé aquí, Paco. Este lucha de estima de mí y su padre. ¡Damit! ¿Dónde está Carlos? ¿Eh? ¿Te has quitado? ¡Sí, sí! ¡Hace Felipe y Amoría! ¡También así! ¡Ahhh! 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 ¡Sú pedo es pedo! ¡Eh! Sú pedo es pedo! ¡Ahhh! ¡Ahhh!" ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Team equal! Hola, Jamie Madre, ¿dónde estoy? ¿Qué? Estás en nuestra casa ¿Dónde está Querétaro? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Fue un sueño? ¿Qué? ¿Estás enfermo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi dinero? ¿Yo voy a llamar a un doctor? Todo fue un sueño Todo fue un sueño Todo fue un sueño ¿Qué? ¿Qué? Oh, that might bleed It's all right, try again You sound very angry Shut up, Sean Okay Okay You'd have a bill to pay That's pretty good Bueno There's no way you can screw this one up Uh-oh, one more start is cold You know what that This is so weird Alright Oh, that's definitely going So, that's straight So, for the next stop Try to get the mist That's Help, sir Alright, just Come back And then, like, go forward And, like, go forward Yeah, this one construction helmet Construction helmet No, it's not going to stay Just try Ow, ow, ow Canadian weapons dealer With a U.S. Army jacket Yeah, really It's like a walking contradiction This is what? It's supposed to be, like, Mexican Yeah, and I speak Spanish Yeah, it's like a walk Todo fue el sueño Freezing O-okay Go Todo fue el sueño Por-por- Try it again Por Dios Oh my god It's like the most common thing said in Spanish It's so dramatic